¡Ojito amigos! ¿Puedo hacer ahora una cita de Colin Powell? Pues porque me pongo muy nervioso cuando veo a Samantha Villar ¿Cómo estáis? Muy bien Supongo que me gustas un poco Y entonces para algo como los niños pequeños que empiezan a recitar versos De que les enseñan en el cole Yo cito a Colin Powell O que me estoy poniendo negra Y te ha recordado O que me estoy poniendo choto Eh, no, no, no ¿De qué vienes a hablarnos hoy, Samantha? Pues hoy vengo a hablar de Hunter S. Thompson ¿Pero hombre? Este sí lo conocéis Suena, es verdad, sí Para el que no lo conozca Este es Toma en One Direction, ¿no? Un tiempo Sí Pero luego quería estar con Backstreet Va y va en la movida Hunter S. Thompson Escritor norteamericano Autor, entre otros, de Miedo y Asco en Las Vegas O Los Ángeles del Infierno Pero también reconocido por ser el creador del periodismo gonzo Y vamos a empezar por ahí ¿Qué es el periodismo gonzo? Bueno, pues es un término que algunos han traducido como raro, transgresor o extremo Yo esto no lo entiendo, la verdad Porque gonzo, ¿por qué se va a traducir por transgresor? Pero bueno, así lo han traducido Y en realidad consiste en contar el hecho noticiable desde dentro Involucrándose directamente en la historia No sé de qué se trata esto No, pero un poquito lo que hace Jorge Javier Un poquito que conoce a Belén Esteban en profundidad Pensaba que estaba pensando hacer un a lo gonzo Digo, venga Como con Belén Esteban Bueno No suena bien eso, ¿eh? Sea lo que sea, hacer un gonzo con Belén Esteban a mí no me suena Bueno La cuestión, el periodismo gonzo fue una modalidad de periodismo que surgió en 1970 con un artículo fundacional Fundacional de Hunter S. Thompson titulado La carrera de caballos de Kentucky es todo decadencia y depravación Como titular, funciona Bueno Hombre, según te lo montes Yo que creo que Hunter fuera donde fuera iba a ser decadencia y depravación Sí, depravación, sí, yo también lo creo Las partidas de porchis son pura decadencia No, Hunter, no te drogues aquí En la partida que es el único que estás aquí El Sánchez dragó americano Así hablaba de él el escritor Tom Wolfe Hunter me recuerda muchísimo a Mark Twain Era periodista y con una imaginación alocada Y nunca trataba de engañarte Sabías inmediatamente que estaba filtrando la realidad a través de lo que él llamaba gonzo Yo creo que ahí hay una clave, ¿eh? Filtrar a través de lo que él llama gonzo Para llamarlo de alguna manera Para llamar a una droga, ¿eh? Exacto Ahí vamos En el año 70 una revista manda a Hunter a cubrir la carrera de Kentucky Pero lo que hizo él fue pasar olímpicamente de la carrera y mezclarse Y tendrás en el caballo Exactamente Borracho y drogado entre el público De ahí sacó un delirante, pero la verdad es que acertadísimo artículo Sobre los bajos fondos de las apuestas, la lastivia, el alcohol y las drogas que acompañaban a ese evento Habla Hunter Pensé que había sido un fracaso brutal Que había desaprovechado la ocasión Pero recibí un aluvión de cartas y de llamadas Diciéndome que había hecho un gran descubrimiento en periodismo Bueno, dije, entonces tendré que llamarlo de alguna forma Y me gustó el término gonzo Ya está Me imagino yo al editor que mandó a un tío a cubrir la carrera de caballos de Kentucky Y le llega a este con La gente lo paño Se pone y dice Pero por favor, ¿quién ganó? ¿Qué caballo ganó? ¿Y a quién le importa esa mierda? Si eso ya lo tienes en los otros periódicos Pues así fue Mira el marca Mira el marca Smart, claro Twine La adición Bueno Hunter S. Thompson nació en Louisville Y ya desde su época de estudiante dio muestras de un carácter incorregible De hecho no pudo asistir a su propia ceremonia de graduación Porque estaba en el calabozo Tras haber robado la furgoneta de la empresa en la que trabajaba Muy bien Estaba él atrapado y no pudo ir Luego se alistó en el ejército Del que fue expulsado poco tiempo después Al ser declarado como completamente inclasificable Eso está muy bien Me gusta, sí Y en esa época, claro, que iba a hacer el pobre No lo aceptaban en ningún sitio Pues empieza a colaborar con los periódicos Que ahí aceptan a cualquiera, ya lo sabemos Y a ganarse la vida como buenamente podía Así está el periodismo, claro Sí, desde el 70, ¿eh? Pero así todavía Se entiende que no vale para el ejército Y te he perdido para la prensa Sí, vale Ya es lo bajo de lo bajo, ¿no? Oh, qué malos están poniendo Mira lo que cuentaba de él su primera esposa Escribía cada día Pero le pagaban unos 100 dólares por artículo Así que éramos muy pobres De hecho, cuando yo estaba embarazada Hunter se dedicaba a cazar alces Y yo comía solo hígado de alce Leche de alce y ensalada Punto Solo eso Bueno, está bien Una dieta rica en alce En alce, ahí está Y sus 100 dólares Que, en fin, me parecieron suficiente Oye, 100 dólares por artículo Y escribía todos los días Claro, en los 70 Son 3.000 dólares ¿Qué deben cobrar ahora? Madre mía ¿Qué querían? No les alcanzaba ahí Claro, la droga Cazaban alces Cazaban alces Esto es cierta envidia, ¿eh? Lo que acabas de decir Totalmente No había humor Era como de un rincón No, no, hombre Claro, dicen 100 dólares por artículo Todos los días escribían un artículo ¿Qué? Yo no soy muy listo Pero... Pero bien, déjalo ahí Yo no soy muy listo Eso El éxito El éxito le llegó a Hunter St. Thompson Tras el año que pasó conviviendo con la banda de moteros Los Ángeles del Infierno Acusados en aquella época de delincuentes Fue otro hito No sé por qué Ya ves, era muy buena gente La cuestión es que aquel libro fue otro hito del periodismo gozo Y de ahí salió, lo que os cuento este libro Un éxito de ventas Y una paliza Que fue la que le dieron los moteros al darse cuenta de que Hunter estaba ganando dinero a costa de ellos Este es el biógrafo Douglas Brinkley Aunque el libro le catapultó al éxito y al reconocimiento público Él creía que no estaba teniendo éxito suficiente Que no ganaba lo necesario a pesar de que estaba en la lista de los más vendidos Y acabó frustrándose Pero lo que el libro consiguió Es que se diera cuenta de que había un gran mercado en el circo de los fricks de los años 60 Bueno, usted se queja por todo Pero si gana 3 millones al mes, se queja Vende mucho dinero, se queja Anda a la mierda Bueno, en aquí Para consolarte te diré que ha muerto, ¿vale? A ver si así... ¡Ah! Ya no te ríes tanto, Hunter Es lo que tiene el gozo, es lo que tiene el gozo Quién está vivo, ¿eh? ¿Quién gana ahora? Quién está vivo En todo este contexto... Eso es lo que pasa con los hústeres Que si te mueren... ¡Ah! ¡No! ¡Hústeres! No digas tú no Yo solo, yo solo No, hombre Lo siento, yo solo me critico el chiste Me callo Adelante, Samantha Otro de los hitos de Hunter S. Thompson Fue presentarse como candidato a Sheriff de Aspen En Colorado Con todo este currículum Se lo dieron, pero no le gustaba la estrella ¿Verdad? Bueno, nadie va a acertar el nombre del partido Con el cual se presentó El partido se llamaba Freak Power Poder Friki Enriete tú de Pepe Grilo Ahí estaba Hunter S. Thompson Y lo hicieron Sheriff, ¿eh? Pues espérate que le fue de un pelo Pero antes de eso, antes de las elecciones Para ganarse al electorado Prometió, por ejemplo Prohibir los edificios altos Para que nada tapase el paisaje de las montañas Bueno, oye Qué bien pensado Le voto Y no es lo único El actor Johnny Depp Que era amigo de Hunter Leía así otras propuestas incluidas en el programa electoral 1. Levantar todas las calles con martillos mecánicos Y sembrarlas de nuevo 2. Cambiar el nombre de la ciudad de Aspen por Ciudad Gorda 3. Será la filosofía general de la oficina del Sheriff Que ninguna droga que valga la pena tomar Sea vendida por dinero Hombre, claro, que si hay eso hay que regalarlo Claro, así en general Y no ganó Pues espérate que le fue de un pelo Aparte de todo esto, Hunter también se rapó la cabeza al cero Y de esta forma podía referirse a su contrincante El conservador Sheriff Whitmayer Como el melenudo hippie de Whitmayer Porque tu pelas más largo que el mío Finalmente perdió por una justa diferencia de votos Y de esta forma Aspen se quedó sin sus novedosas propuestas ¿Cómo están las cabezas? Ah, en fin Hunter también se convirtió en un afamado cronista político De hecho se encargó de cubrir como periodista estrella Las campañas presidenciales para la revista Rolling Stone Su estilo despiadado quedó plasmado En el seguimiento que le hizo al político Ed Maskey En su campaña presidencial Atención De él dijo que tomaba Ibogaina Un alucinógeno prescrito por un médico brasileño Y el resto de medios se hicieron eco de la supuesta exclusiva No podía creer que la gente lo tomara en serio La gente realmente se creyó que Maskey tomaba Ibogaina Yo nunca dije que lo hiciera Solo dije que había un rumor sobre ello en Milwaukee Y eso era cierto porque yo mismo inicié ese rumor ¿Qué te parece? Lo de Lidia Lozano entonces es periodismo gonzo también Eso de lanzar un rumor o decir que lo ha dicho otro Yo nunca dije nada y a ver cómo acababa la cosa Es muy gonzo lo de Lidia Lozano Sí, pues oye, no estaba mal, verdad, verdad Los que le conocieron a Hunter cuentan de él que casi siempre andaba con una lata de cerveza O una botella de whisky en las manos O en su defecto con un arma de fuego Una cosa o la otra Mejor whisky Sí, pues sí De hecho en su casa tenía 22 armas permanentemente cargadas Lo cual le hacía muy inofensivo Yo sé una cosa, puedo decirla muy corta Johnny Depp, que sabes que era muy amigo de él Fue para prepararse la peli de Medias con las Vegas A vivir unos días con Hunter S. Thompson Dice que un día estaba leyendo un guión En un sótano que le había puesto una cama allí Y de repente baja el otro ¿No estará fumando? Dice, sí, estoy fumando y tal ¿Qué haces, puto loco? Le pega una patada Y se ve que la mesita de noche que le había puesto al lado de la cama Era un barril de dinamita Y le llama Hunter S. Thompson a Johnny Depp Puto loco por fumar No yo por tener un barril de dinamita al lado de la cama Ay, madre Cosas El bueno de Hunter Uno de sus últimos disparates Aparte de este que cuentas, Dani Maravilloso Se produjo en 1974 en Zaire Donde lo mandaron a cubrir el legendario combate Entre Mohamed Ali y George Foreman Que yo no quería él Pero bueno, pero bueno, voy Venga, Hunter, hombre Bueno, voy, venga ¿Cuándo me pagáis? Como ya últimamente le pagaban en whisky Y creo que tenía suficiente Bueno, pero cuentan que se pasó el viaje Snifando cocaína Y terminó regalando las entradas para el combate a su camello Pero la de Ryanair, que es carísima Bueno, cuenta todo esto Tom Wolfe Hunter bajó a la piscina del hotel con un cubo de hielo Y una botella de whisky Y se puso a beber y a fumar Fumar cigarrillos Así que Hunter decidió bañarse y flotar en la piscina Durante el tiempo que duró la pelea Y pam, ya está Luego escribo el artículo como Herman Teres Un poco así Y fuera, claro Muy bonzo también, Herman Teres También, también ¿Qué tal? En fin A partir de ahí Hunter empezó su etapa de declive ¿Más? Ahí empezó Hasta ahora era todo extensión Ahí empezó Escribió menos y peor Y se pegó todas las fiestas que pudo, eso sí Hasta que en 2005 se suicidó de un tiro en la cabeza Años antes diseñó ya su propio funeral Con la siguiente idea alocada Dio la orden de que se construyera una torre Coronada con un puño y un peyote gigante Y que sus cenizas fueran diseminadas Con una gran explosión de fuegos artificiales Y así se hizo Ante la presencia de caras conocidas y amigos Como Bill Murray, John Kerry, el político o Johnny Depp Hunter S. Thompson ha pasado a la historia Como uno de los grandes periodistas y escritores del siglo XX Y lo es, hay que leer a Hunter S. Thompson Cristina ha estado muy callada, imagino porque es muy fan de Hunter No, porque es que me ha encantado Me encanta como lo cuenta ella Y me quedo callada para escuchar Bueno, pero no lo cuenta también Hunter, venga Así que bueno, para que se te oiga Toma, presenta tú la siguiente canción Número 13 de la lista ¡Ay, me encanta! ¡Claro! ¡Qué raro, eh! De Bruno Mars When I Was Your Man ¡Oye! ¡Qué bien pronunciado! Este es el contestador de You No Te Pierdas Nada Bueno, ha llegado un momento que tenía muchas ganas de presentar Porque he estado todo el fin de semana con él Y hay que decir que de cerca es aún peor, ¿eh? Sí De cerca es aún peor Es el único ser capaz de dar todo el asco Saludando a un buzón de voz Buzón de voz Por favor, grabe su mensaje después de la señal ¡Hola! ¿Qué bien me he quedado? ¿Eh? ¿Y con qué poco, eh? ¿Con qué poco puede ver asco? ¿Y el tío que lo oyó? Tiene que estar flipándolo ahí Hasta el final te quedas con ese mensaje ¡Esto ni nievas! Yo a veces cierro los ojos y me imagino que tenemos colaboradores normales Gente que no hable de lo anal Como un sitio fantástico en el que poner toda la miel Yo creo que incluso el mismo Schindler le habría tachado de su lista O sea, si hubiera estado en Auschwitz hubiera dicho No, tú no Pero así voy con toda la miel No, tú no Me estoy tocando los pechos No, 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 vengas ¿En qué momento no le taché yo de la nuestra? Por eso mi penitencia, que también es la vuestra Es escuchar día tras día la llamada de lo laboral de Tony Nievas ¿Sí? Hola, soy Tony Que llamo del Banco del Tiempo Que me dijo que tenía que pasar hoy a las 12 para instalarle el LaserDix Que no se enteraba bien para instalarlo ¿Pero dónde llama usted? Del Banco del Tiempo Que estamos haciendo aquí en el casal de Lloves de Palma No, pero se ha equivocado del número Que tenía que... Usted no tiene un LaserDix Que decía en el anuncio Quiero ver Depredador Lo que pasa que el LaserDix no me funciona Se ve que lo compró hace 15 años Y no llegó a instalarlo bien Y pensé que sería un hombre mayor Que a lo mejor sí que ha instalado Con el teletexto Y de Blu-ray Y cosas de VHS Y cosas de Commodore Sí que ha ayudado yo a gente mayor Pero yo le pregunto ¿Dónde llama? A... ¿A qué casa llama usted? A Kike Peinado No, se ha equivocado ¿Usted no es Kike? No Vale ¿Y el VHS los llevan bien entonces? ¿Saben cómo va? Nosotros aquí no somos ya... No somos muy jóvenes Y tenemos nada ¿Sabes? Vale Venga Yo sí que muchas veces Cuando veo mi madre Que ve mucho Ryan Dausten ¿Vale? Ella la ve muchas noches ¿No? Y sí que eso sí que hace daño a los cabezales Y le digo Madre Vamos a ver Tu cara me suena Y vamos a quitar Ryan Dausten Porque ella la ve muchas veces Es una película que salía Salía Salamontiel Que le gusta mucho Que canta Pero claro De tanto rebobinar la cinta La cinta al final Aquello se gasta Y yo le he dicho Pásate al Blu-ray O pásate al LaserDix Que es definición High Quality Y es mejor con el Border Surround ¿Vale? Bueno Pero lo siento mucho Que tengo mucho trabajo ¿Vale? Vale Pues entonces no le instalo No hace falta No, no, no No es de aquí ¿Vale? Y Internet El Twenty ¿Están ahí muy a tope con eso? Sí Nosotros en Internet Lo tenemos a tope ¿Vale? Venga Muchas gracias Gracias, hasta luego Venga, hasta luego Ah, Internet Fíjate No son muy jóvenes Ya prácticamente Solo están esperando la muerte Pero Internet Lo tienen a tope Bueno, un poquito de música Para desengrasar Nena Bacón Te dispare Búscanos en Twitter Arroba You Guión Bajo NTP Amigo ¿Crees que YouTube Y tú sois de la familia? Es más ¿Crees que Internet Y tú sois la misma persona? ¿Crees que Internet Es una persona? ¿Están así de mal? Pues aún así Estando así de mal No estás tan mal Como nuestro dealer De las webs ¡Fox! ¡Hola, Junkies! El ciberespacio ¡Quiero un aplauso! ¡Aquí te creas! No estás tan mal Como Hunter ahí ¡Joder! Hunter ese Fox Bueno, gracias El único hombre Que sí viene de viernes Tú si a ti te veo Arriba y a tope Sí, déjame un rato ¿Qué pasarece el Borussia? No sé de qué me hablas No entiendo de fútbol Bueno, os abrazaría uno a uno Queridos públicos ¿Espermatoides? Pero al hacerlo Solo restregarme Y eso nos llevaría un rato Y el tiempo En la radio de Soro A Cristina Que le gusta el reggaetón Lo ha dicho antes Que tiene que ver una cosa Con la otra Él ha dicho lo del frotar Que a veces frotas tú No, no Pero frotarme sola El frotar Ya que no quiero restregarme Porque se pone la radio de Soro Pero bueno Si queréis No, no, no Samantha, Cristina Yo hablando de frotar Por favor Bienvenidos a este viaje a internet Porque internet esconde grandes joyas A pesar de que algunos Solo lo usen Para ver vídeos marranos Con el pestillo de Chao Y otros para compartir en el Facebook Vídeos moñas de gatitos Y fotos de nubes al atardecer Como la que voy a mostrar A continuación en el streaming Meteros en el ordenador Por favor para verla Con frases como Da like Si en esta foto Ves A con H Dios Adiós Yo no sé si lo veo Pero no ha visto un diccionario en su vida Ah, Dios Es perjudante Bueno Afortunadamente En las redes redes No solo sirve Para que a uno Le sangren los ojos y los oídos También ocultos en las sombras Se esconden pequeños prodigios Como el niño de 6 años Con el que quiero empezar la sección Una criaturita Que pasa No es gracioso No he dicho nada humorístico todavía ¿Quién se ha reído? John G Yo, pero porque tenía un sistema Porque también es Mira que te voy a reír indiscriminadamente Estoy hablando de una criaturita Que toca la batería Como Los Ángeles Del infierno Eso sí Porque es un bebé metalero Querido user Así tamborilea este nene El Welcome to the Jungle De Guns and Roses Con el disco por debajo Eso sí Pero la batería La toca él De momento va bien Sí, pongo bien Antes de que se arranque No os parece No os parece Que el cantante De los Guns and Roses Que al cantante Le ha robado el micro Super maricón Vamos a hacerlo A ver Estuvo un tiempo La verdad Haciendo oir Con Aztec Roza Te pillé Yo fui el que le diga Que pusiera Lo de Roza Porque Me iba a gustar mucho El spam Sí Se llamaba solo Aztec Y yo le dije Ponte Roza Bueno Sigamos con el chavalín De 6 años Domando la batería Play Si toca mejor que yo El mamón de él Yo 10 años Y no aprendí nada Sí, qué dice Este niño Madre mía A este niño Le han aliñado Los biberones Sí, amigo Y a mí también Yo creo que también Me tomaba algo esta mañana Ya me voy yendo Venga, hasta luego Esto quiere decir Que hay esperanza Para la humanidad No te he dicho Que me trajerais alcohol Que me estaba Perdona Semidiosa del metal ¿La recordáis? Elisabetta se llama Pero muy bajito ¿No? Cantaba Sí, cantaba Muy discreta En el streaming Pero no la estamos oyendo Bueno, esta radio La gente Discreta por lo que sea No, pero Ahí va Ahí se arranca Pero mientras estos pequeños aseguran la pervivencia del metal, otros jóvenes más talluditos con pelos ya en los nuditos, ¿no? Los caballos deciden convertir una banda sonora muy conocida en reggae Sin ton al final Reggae sin ton O sea, música con ton Ya es otra cosa Bueno A ver si adivináis que banda sonora versionan Un, dos, tres Blue Brothers ¿No? No ¿Alguna vez dado más? Sí que le toque No Vamos al subidón ¿Es pajarico? Pajarico estás ahí rozándolo Vamos al subidón a ver si lo pillé Papá, piquillo Star Wars Star Wars El tema de Luke Skywalker Muy bien La película La película La que George Lucas lleva viviendo desde 1976 Le sigue de cerca Ridley Scott estrenando cada año Blade Runner con una escena cambiada de sitio Pero en lo que a música se refiere, la guerra de las galaxias ha sido mucho más próspera A continuación, por ejemplo, tenemos a un pianista tocando él solo el tema de Star Wars Pero era de los primeros O sea, que está andando un pionero, por lo tanto un pionista Está muy bien Pues toca el tema de Star Wars vestido de shit Aclarar que los shit son los malos, el lado oscuro de la galaxia No confundir shit con shit Con lo que sería Shit con shit Son las shit Son las mierda Que es un lado oscuro y ya menos cinematográfico Salvo para tu Girls One Cup Perdona, pero, por favor, Fox Sí Bueno, en fin, volviendo al tema que nos ocupaba Así toca el friki virtuoso en el piano de una casa muy, muy, muy lejana Yo creo que no quiere que le vean los vecinos Sí, por eso se pone la capucha Yo también lo haría, ¿eh? Si solo tocara eso todo el día Porque tiene pinta de estar todo el día ¿No? Y luego solo a una mano Hablando solo, así como quien dice Bueno, siempre me emocionó esta parte Cuando los sigo volaban por los aires chillando como pequeñas chinchillas Lo que se ve ahí claramente es el suelo de mármol O sea, está de lado tocándolo Está tumbado en el suelo del baño Tocando el piano No, es peor Se ha puesto ese fondo como diciendo Mira, que eres del espacio Es mucho peor Bueno, vamos a cambiar de vídeo Pero no de instrumento musical Hablo de un vídeo del YouTube titulado The Human Piano O sea, el piano humano Y contra todo pronóstico se titula El piano humano porque usan a humanos a modo de piano Bien ¿Lo habéis entendido? Digo, hombre, claro ¿Quién se lo podía imaginar? Los autores del vídeo van por la calle con un piano gigante Y van pidiendo a la gente que encuentran Que intente reproducir cada nota que les dan con su propia voz Esto es Así, a ver si suena Silencio dramático Y ahora es cuatro, fuera Uy, lo que día tenemos En esta sección tenemos silencio dramático Vamos a ver La 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 Van pillando las notas Esta es la parte Esto es la, ¿eh? Esto es la La, la, la La, la Hay que aclarar que no todas las notas son las notas la ¿Vale? Lo que pasa que luego como van a formar una canción con esas notas Pues la, la, la Con el la, la, la Todo suena mejor La, la, la La de Maciel, ¿no? Eso es Que bien le vino Maciel en la la Uy, vino y Maciel en la misma frase ¡Venga! No, creo amigos del misterio En fin, a lo que íbamos Con todas estas notas recolectadas por la calle de la garganta de los viandantes Los autores del vídeo deciden formar una bella canción ¿Y de qué composición musical se trata? Star Wars Tal vez, no La primavera de Vivaldi quizá Tampoco La traviata No Maribombo que se mueve en mi interior Pero por qué das tú los ejemplos cuando tú sabes cuál es Bueno, porque él quería meterla de María la Piedra aquí No, yo no quería meter nada Se mete sola Se mete sola esa canción Yo te digo que si quieres meter cosas de María la Piedra lo tienes fácil Es que es llamar y ya Llama y ganas ¿Cuál es la canción, Fox? La canción es la canción del Super Mario Bueno, ¿seguro? ¿Seguro, no? Sí Se transporta Por desgracia para Mario, sí Yo creo que para olvidar esta canción, Fox, mejor una de verdad Del canto del loco Volví a disfrutar Seguimos en Yuno de pierdas nada Ahora toca presentar la playlist La playlist super VIP Porque el otro día vino a visitarnos Alberto Amán Que es un muchacho Bueno, a ver, a ver Un bajo Un paso atrás La mirada dulce, la voz aterciopelada La mirada clara Y bueno, iba a presentarla yo Pero como tenemos aquí a Cristina Pedrocho y a Samanta Villar Que se han quedado hasta el final del programa Y además, por la cara que ponen, a Alberto les gusta muchísimo Como actor Claro, obviamente, gran profesional ¿Qué peli ha hecho? Ha hecho todas, todas muy bien Ha hecho todas las que ha hecho y todas muy bien Entonces, presentad su playlist Como queráis un poquito, porque tampoco tengo las canciones ¿Dónde están las canciones? No, 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 nada, solo tenéis que decir lo que queráis Y luego la playlist de Alberto Amán Es fácil Vamos a escuchar la playlist de Alberto Amán Vamos a descubrir que aparte de estar buen horror Porque lo está Está bueno Pues que encima tiene buen gusto Buen gusto Buen gusto Buen oído Oído musical La nave y se ha escuchado la canción Las orejas las tiene bonitas también Bueno Y las corvas Y los oídos le funcionan Porque han sido muy buenas canciones Y los codos Muy guay, sí Chicos, hay que resolver A la de tres La playlist de Alberto Amán Venga, va Un, dos, tres La playlist de Alberto Amán Qué maravilla Hola, muy buenas Soy Alberto Amán Y os voy a dejar aquí una playlist Que he hecho para vosotros Espero que os guste Es un poquito diversa Así que Y os voy a dejar aquí una playlist de Alberto Amán